¿Te gustaría saber qué alimentos ingerir si sufres de calambres? Pues en el siguiente video te contaré, así que no te lo pierdas. Algunos alimentos como la avena, el agua de coco y la banana son ricos en minerales. Tienen una gran cantidad de potasio y magnesio que ayudan a evitar el agotamiento muscular y ayudan en gran profundidad a evitar los calambres. Así como también estos minerales ayudan a mejorar la contracción muscular durante la actividad física. Los calambres ocurren cuando hay una retracción involuntaria del músculo, causando dolor e incapacidad de mover la zona del cuerpo afectada. Por lo general, los calambres se presentan debido a la falta de agua o de algunos nutrientes en el organismo, como el magnesio, el sodio, el calcio y el potasio. Por eso, es muy importante que le aportes a tu cuerpo todos estos nutrientes y minerales para evitar que nuestro músculo sufra de esta contracción involuntaria que provoca tanto dolor. Te recomiendo algunos remedios caseros para evitar los calambres, como el jugo de fresa y marañón. La fresa es rica en potasio y vitamina C, mientras que el marañón posee una gran cantidad de vitaminas del complejo B y magnesio, lo que la combinación de estos dos frutos hacen que tengas más energía para una buena contracción muscular y prevención de calambres. Para preparar esta infusión, necesitarás una taza de fresas, 150 mililitros de agua de coco y una cucharada de marañón. Debes colocar todos los ingredientes en una licuadora y licuar hasta que todo se integre homogéneamente. A continuación, ya estará lista para beber. Te recomiendo que previamente todos los ingredientes estén fríos. Así podrás disfrutar de esta bebida increíble. Otra fabulosa infusión para combatir calambres es la famosa agua con miel y vinagre de manzana. La miel y el vinagre de manzana ayudan a alcalinizar la sangre y evitar cambios en el pH, manteniendo una buena nutrición para el músculo. Para esta infusión necesitarás una cucharada de miel de abejas, una cucharada de vinagre de manzana y 200 mililitros de agua caliente. Lo único que harás será diluir la miel y el vinagre en el agua caliente. Debes revolver bien hasta que la miel se haya diluido por completo. Esta bebida debes tomarla al despertar o antes de irte a dormir. Estas dos bebidas que te mencioné te ayudarán a combatir esos calambres frecuentes y sobre todo te ayudará a mejorar tu organismo. Ingerir todos los días cualquiera de estos batidos verás que tu cuerpo empieza a sentir todas las propiedades de estos increíbles frutos. Beber diariamente cualquiera de estas infusiones hará cambios radicales en tu organismo. No te olvides de hacer tu hábito saludable del día de hoy. Recuerda que con tan solo pequeños hábitos saludables diarios podemos sentirnos bien. Realmente nuestro cuerpo es lo que comemos. Entonces no dudes en meterte al canal y visitar todos nuestros consejos. Un gran saludo para ti y los espero en un nuevo episodio de consejos saludables y de belleza.